Muchas gracias, Vale. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos en este lunes inicio de semana. Y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas. Les traigo un poco de malas noticias porque precisamente continúan las lluvias. Y es que les voy a platicar un poquito porque continúa la onda tropical número 11 en donde precisamente ubicado de este lado en las costas hacia Oaxaca, hacia el centro y sur de la República Mexicana. Pero por otro lado aquí podemos ver que se localiza una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el sur de las costas de Oaxaca, lo que va a ocasionar lluvias fuertes, intensas. Imagínense, de hecho está abarcando también en la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Porque se esperan lluvias intensas y fuertes en la ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, también Michoacán, Guerrero. Así que el día de hoy hay que estar sacando los paraguas. Pero ¿qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte. ¿Qué es lo que les espera a nuestros amigos de Durango? 29 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado. Otra cosa que no les dije es que para el día de mañana se esperan altas temperaturas para todo el norte del país. Así que lo más seguro que el día de mañana vamos a estar viendo 44, 43 hasta 45 grados por la tarde. Sinaloa 36 grados, parcialmente nublado. Baja California Sur 34 grados. Y hay lluvias, esperan lluvias para este lunes con 34 grados. Bajo un poco la temperatura porque de hecho Baja California Sur el fin de semana se llegó a encontrar entre 40 a 42 grados. Para este lunes 34 grados como máxima temperatura, Baja California se mantiene como la semana pasada en 44 grados totalmente soleado. Para Sonora a 43 grados, intervalos nubosos, Chihuahua 38 grados, soleado despejado el cielo. Para este lunes muy buenos para iniciar la semana, Coahuila 27 grados. Nuevo León parcialmente nublado 38 y Tamaulipas baja la temperatura de 42 grados a 37 y despejado el cielo. Ahora, para el centro y el Bajío, ¿qué es lo que nos espera este día? Continúan las lluvias como se los había adelantado. Nayarit 33 grados, totalmente lluvioso desde la mañana, así como amanecen hasta que anochecen. Aguascalientes 30 grados, parcialmente nublado. Guanajuato 27 grados, sí que bajó la temperatura, que se encontraban 38 grados a 27 grados. Se nota cuando los días son lluviosos en estas entidades. Michoacán 23 grados también por la mañana, nubosidad por la tarde y la noche, totalmente lluvioso como ha estado dos semanas, con 23 grados como máxima temperatura. Querétaro 28 grados, no se salvan de las lluvias, baja la temperatura para Hidalgo también de 27 a 22 grados. Parcialmente nublado por la mañana, después de las 12 del día comienza a llover totalmente lluviosa la tarde. Y para Ciudad de México, intervalos nubosos por la mañana también, pero después de las 3, 4 de la tarde, se va a nublar por completo y comenzará la precipitación. 24 grados como máxima temperatura. Ahora, para nosotros, para la capital poblana, que es lo que nos espera este día, probabilidad de precipitación. El 70% y, ojo, se espera que en las próximas horas incremente la probabilidad de lluvia. Mínima temperatura con la que iniciamos la mañana, 13 grados. Se nota que empezó a subir la temperatura y ya estamos a 16 grados que ascenderán a llegar a los 24 grados como máxima temperatura. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, mismas condiciones, probabilidad de precipitación también hay del 70%. Después de las 2, 3 de la tarde, mínima temperatura, 13 grados. Ellos sí se mantienen en estos 13 grados que ascenderán a llegar a los 24 grados como máxima temperatura. Así las condiciones valen para el país, para Puebla, para Tlaxcala. El día de hoy hay que manejar con mucha precaución. Salga con anticipación de casa porque con las lluvias hay más tráfico. Regreso contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!